¡Suscríbete al canal! Actuando práctico de Will... A ver, yo creo que voy con bastante buena gente. No, pero era alt... no, era alt-reje. No, hostia, vale, o sea que aquí tiene... Ámbar de fuego... Bueno, lo bueno está que a esta tía le podemos meter ahí la moneda y listo. Vaso de plata, vale. Eso es para sentarte. Esto es para sentarte. También hay que pensar que hemos matado niños. Luego tendré que echarle un vistazo. Pero bueno, lo primero de todo... A ver, yo creo que vamos listos para la primera batalla que vamos a tener. Por lo tanto... No voy a guardar. Vale, iniciativa. Vale, es... No alcanzo. Temporalmente hostil. No, venga. Bien, bien. ¿Y qué hace? Vale. A ver, a este le podemos acribillar en cero coma a este bueno. Venga, voy a por este. Y me voy a estampar contra este. Vale. La porreo. Le mareé. Listo. Vale, me ha hecho seis de daño bastante, eh. Muerto. La verdad es que mi equipo estoy contento con él. Le voy a tirar porque va mal. Así evito gastar el daño. Bueno, en hechizos. Perfecto. Se me dicen algo de robar. Básicamente son gente de esta. Vale, por aquí si mal no recuerdo no había... No, no. No, no. No, no. No, no. No. Y me voy a curar. Me voy a curar. esta tía falla mucho menos mal que la tengo casi de cunandera que putada dale por si acaso es que yo creo que el oso hace mucho terminamos puede bajar las escaleras un oso bajando escaleras que bueno vale corre pero no hay destrozamos el puente ay no va a llamar a la alarma no hijo de puta va a hacer va a hacer una guarrada pero bueno y la tía no es el que va a hacer con su vida ah vale es hechicero me he evitado uy crítico encima tiene tantos turnos la tía mareado me acribilla se le han ganado tantos turnos no puede llamar a refuerzos salta muerto uy subida a nivel pero que horrible ha tenido que ser un mal momento vamos a ver si hay suerte y puede por lo menos subir las escaleras que putada por lo menos subida hay un poquito es que a esta no es buen plan mandárselo pero algo no porque me tengo que mover ah al ojo de mierda perfecto a ver oso el oso mmm que puto este me va a curar a ver no empecemos mi feza me protegerá o sea horrible vale este mmm oh ah 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 poca vida a ver la tía esta quiero a ver si la puedo meter de frente o no puedo ah no puede vale a ver la tía que está allá oh f*** Toma, ¿qué tuvo que hacer? Tira de salvación y de paso que esto no lo he hecho. La cura mucho. Toma. ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Evidentemente! Voy a saltar. ¿Hay algún sitio que no me ha dado tanto daño? Bueno, un tanto, dos puntos, ya ves. Venga, arriesgamos. Se esconde muy bien la cabrona. Crítico. Que cabrona. A ver, un ataque normal. Yo podría decirme cuánto hace un ataque normal. Sería este. 4-15. Va, que coño, tiramos con 4-15. Fallamos mucho, eh. Pero bueno, también es que es jefe. Aquí estamos cargándonos tres jefes. Pues esto va a ser descanso. Bueno, descanso corto. Toma. Es que se nota que es jefe jefe. Con ventaja incluida, eh. Ah, creo que podía tener la de compañera. Subimos de nivel. Esto es un parásito de alma. Puede mejorar a ti. Puede absorber su potencial. Open tu mente a ti. Ya sabes cómo. Puede absorber su potencial. Todo lo que era destinado a ser. Puede ser potencial. Puede ser poder. Puede ser poder. Nivel 4. Esto... Creo que era nivel 5 los jefes. Nuevo dote disponible. Joder, cuánto maestría hay. Maestro de armas podría estar. Maestro de armas. Maestro de armas. Hostia, es verdad. Se puede hacer combos. Azote de magos. No. Maestro de armadura pesada. Con armadura pesada. No sé con qué ponerme. Eh... Afortunado. Afortunado puede ser bueno, eh. Aumenta la suerte. Maestro de armas. Muy bien. Maestro de armas. Maestro de armas. Maestro de armas. Ah, con dos. Pensé que era con arma a dos manos. No con dos armas. Eh... Pues no. Ese no me sirve. Móvil. Y no. El pein sur. No... A... Uff. duro nada, pero no quiero el duro duro no era maestro en armas era, no? ah, no, si, justo ah, vale o sea, subir más uno en uno de esas no me mola móvil esto es como lo de los elfos armadura ligera no, armadura sería mejor, maestro, armadura pesada con armadura pesada hombre, ya tengo la competencia me mejora el este, pero versado en un elemento ácido frío resistente hostia, no puedes no es malo, eh pero claro constitución no me exploradora mazmorra este ya he dicho no, duelista defensivo uy, este puede ser bueno cuando te atacas mientras empuñas un arma asútil ay aleta a ver, es que fuerza es muy bueno para subirlo al lagracha uff este también es bueno esto te da para atacar primero y no es posible sorprendente actor mejor el carisma mejor el carácterístico me da para dos puntos este podría ser bueno pero claro es que hay a lo mejor alguna cosa que podemos aprovechar pero es claro es que es mi primer es mi primerito habilidoso a lo mejor ah no que esto te da tres habilidades acrobacias trato con animales religión medicina intimidación que ya lo tenemos subido no esto me me compensaría más a lo mejor una mejora de característica para tirar puede ser muy bueno porque me puedo puedo meterme a la fuerza más que puede ser muy duro meter más es que yo querría tener armas de dos manos y para eso estoy armas de hasta no creo a ver es que voy con un band doble intérprete con instrumentos musicales aumenta tu potación de carisma no moderada no vamos móvil podría estar bien y este es que no no veo versado en armas contraataque tal tal a mí es que el contraataque me apasiona pero a ver es que sería a ver uno en el que si descansabas te recuperas toda la vida el de alerta está muy bien atacando a la carga y empujón me está llamando poderosamente mejorar características y dos o bien dos características en uno hasta me dan ganas de hacer eso y meterle fuerza una fuerza así más tiras de salvación más cosas de intimidación y similares podría ser bueno pero es que azote de maus afortunado bueno afortunado a lo mejor pero es que no no me veo es que el tío este que tenemos cae rápido y tal pero sin embargo luego pega unas unas tascas que flipas vamos a ver la siguiente clérigo nuevo dote rasgo de clases vale truco vamos a ver tramarca consigue ventaja en las pruebas de intimidación e interpretación e acción cuatro horas no requiere descanso ah no no si descanso largo ah no que dura hasta el próximo vamos vale voy a meter este equidote ah porque ya lo tiene y va a curar maduro pesado podría a ver es que va sabiduría pero podría hacer este porque si lleva armadura pesada y así va los hechizos le da más uno que así le sube el puntito de ser necesario en fuerza y listo es que a mi personaje le estoy yendo a fuerza va a fuerza 18 a la misma esta tía si de embargo vamos ah que podemos cambiarlo si queremos nada pero me gusta bastante el de lobo esta tía si que le quiero cambiar a algo cuando este fuerza o destreza fuerza ese tía pero bueno espérame eso me eso me pasa por no leer bien yo voy a meter al letra y en fuerza en fin fallo mío error bueno lo bueno es que puedo reiniciarlo pagando pero que rabia a ver truco truco embargo no voy a ver eso vamos a meter cegra está bien y dote este si que le voy a meter es para todo lista que le voy a meter Gracias por ver el video.